Está a punto de comenzar tu programa Norteando, una hora con las noticias, videos y chismes más recientes de la música grupera del momento. Aquí por www.tvlosmochis.com, el canal de televisión de la ciudad de Los Mochis. Iniciamos. Hola, ¿qué tal mi gente hermosa que nos está sintonizando desde tvlosmochis.com? Pues Norteando cambió de domicilio y yo me encuentro bien acompañada. Los saluda Yasmin Mesa con el guapo Leandro Ríos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? No, muy bien contento porque por primera vez estar con todo tu auditorio y bueno pues la verdad que agradeciéndoles todo el apoyo que nos han brindado con este nuevo tema que se llama Debajo del Sombrero, ¿no? Así es, pero qué guapo luces ese, qué bárbaro. Y quiero ya, vamos a empezar a platicar un poquito acerca de quién es Leandro Ríos para toda la gente que nos está viendo. Y comencemos, todavía nos subes al escenario, pero ¿qué expectativas tienes para Los Mochis? Híjole, la verdad que no es la primera vez que estamos, pero es la primera vez que estamos con el grupo completo, ¿no? Entonces, la verdad que estamos bien nerviosos porque todos los días es una primera vez, pero es una tierra que hace mucho estamos tocando la puerta y venimos a presentar los temas a la radio. Pero bueno, hoy que se nos da la oportunidad ya de venir a tocar en vivo, bueno, dejar el corazón arriba del escenario y tocarle lo mejor de la música norteña y música que hemos venido grabando ya en este nuestro quinto material, de los discos pasados y bueno, que conozcan un poquito más de la trayectoria musical de Leandro Ríos, ¿no? Nervioso, nervioso, nervioso ahorita ahí adentro porque déjame que te voy a presumir que dicen que Sinaloa cuenta con las mujeres más hermosas y Los Mochis no se queda atrás. ¿Qué has oído al respecto? No, así se lo creo porque desde que entramos a Sinaloa la primera vez, la verdad que pues uno se da cuenta de la calidad de mujeres que da esta tierra y bueno, pues a ver cómo nos reciben los muchachos ahorita, ¿no? Ojalá, ojalá ahí podemos entrar por el oído y quedarnos ahí en el corazón de ellas. Así es, yo creo que ya lo has logrado porque fíjate que en mi programa no dejan de pedir desde ese éxito musical que tuviste de todo bien, desde que te fuiste todos canti, canti, canti y es un coro que bueno, ¿verdad? Causó mucha revolución aquí en Los Mochis y esta que es debajo del sombrero también ha tenido una respuesta muy favorable por todo el público. ¿Qué piensas de las cifras, de las reproducciones de ese videoclip? Vete, gracias a Dios en YouTube ya pasamos los 3 millones, ya estamos como en los 3 millones y medio, al cual, este, híjole, no tengo palabra para agradecerle tanto apoyo que nos han brindado. Y bueno, mi padre en paz descanse siempre me dijo que cuando llegaba un éxito no se presumía, sino se compartía con quienes son parte de ello. Y bueno, ustedes, los medios de comunicación, toda la gente que ha apoyado este tema, muchísimas gracias, Diosito me los bendiga. Y bueno, que esperen más temas y más calidad de un servidor de Leandro Río porque ya llegué y llegué para quedarme. Agárrense, please. Ok, pues bueno, ahorita estás en Los Mochis, pero ¿qué es lo que viene para Leandro Ríos? ¿A dónde te nos vas? ¿Qué nos tienes preparado? Cuéntanos todo. Bueno, venimos de Colima, venimos bajando de Colima, estamos de aquí en Mochi, vamos a Culiacán, vamos a Mazatlán, de Mazatlán regresamos para Coahuila y luego de ahí nos vamos para el Bajío porque vamos a San Luis Potosí, luego vamos a Oaxaca, luego de Oaxaca regresamos porque vamos creo que a Cuernavaca y luego vamos a varias partes de Veracruz. Hoy estoy por mi tierra, allá por Monterrey, compartiendo escenario con unos grandes amigos que es la Tracalosa Monterrey, por ahí, digo, la verdad que se nos ha abierto mucho la agenda, tanto promoción como trabajo y bueno, eso se debe gracias a toda la gente que nos apoya y bueno, que también ahí nos apoyen por medio de las redes sociales, ¿no? En el Twitter y en el Instagram, estamos como Leandro Ríos MX, Leandro Ríos MX en Twitter y en Instagram y en el Facebook, la página oficial de Leandro Ríos cuando la portada es la del disco nuevo de Raíces, hay para que le den like, para que le den seguir y bueno, sepan qué andamos haciendo, dónde andamos y bueno, que nos dejen sus comentarios, ¿no? Claro que sí, no te vamos a dejar solito eso, olvídate, pero bueno, vamos a cambiar un poquito ya más del tema, fíjate que ahorita está una gran fiesta beisbolera, yo sé que eres de Nuevo León, pero algún favorito, los charros de Jalisco, los tomateros de Culiacán, ¿a quién le vamos? La verdad, yo le voy a los tomateros, fíjate que la primera vez hace muchos años, este, visitaba Culiacán por una situación, entonces, cada vez que venía, yo decía, pero yo voy con una condición, este, que me lleven a ver el juego de los tomateros, la verdad que, la Liga del Pacífico la sigo, o sea, soy, me gusta el béisbol, y la verdad que, la verdad yo le voy a dos equipos, le voy a tomateros y a naranjeros, casi en el clasiquito, pero me gustan esos equipos, la verdad, este, son los que más sigo, este, de la Liga del Pacífico, y bueno, de la Liga Mexicana, bueno, pues es soltán de cien por ciento, ¿no? O sea, que es cantante, beisbolero, y aparte también compones, ¿no? Sí, estamos empezando, estamos haciendo sus pininos, la verdad que, el primer tema, lo grabé yo, el primer tema lo grabé yo, es un dueto con centralizamiento, se llama, El Borracho y la Rancherita, y acabo de grabar otro, un dueto con mi compadre Diego Herrera, que próximamente por ahí ya lo van a escuchar. Muy bien, y bueno, ahora sí vamos a platicar, eh, los mochis, llegaste el día de ayer, o sea, que ya tienes todo un día completito, alguna comida que recomiendes a toda la gente que nos está viendo, cómo te han tratado, qué es lo más delicioso de los mochis. Híjole, siempre como lugares diferentes, pero hoy me tocó comer unos mariscos del puente, de un gran amigo que le manda un saludo, este, no, yo se los recomiendo, machín, la neta, muy rico, muy rico, la verdad, iba yo con, vamos a ver si siento que como, como Ron, como Ron que duerme, no, no, delicioso, hoy los mariscos del puente, lo tuve ahí comiendo, por ahí probé varios platillos, y cuando más imagínense, llegué sin panza y me voy con panza. Es lo importante, ¿no?, que te consienten. Oye, y bueno, lo que a todas las fans les preocupa y quieren saber, ¿cómo anda Leandro Ríos en el amor?, ¿cómo anda ese corazoncito? Fíjate que, con novia pero soltero, la verdad que, acabamos de empezar el año, nos empezamos dándonos la oportunidad, la verdad, con una cantante, también, este, de Macital Sarmiento, la que hizo el reto con los hermanos Vega, así, bueno, en enero por ahí empezamos, nos dimos la oportunidad de arrancar el año por ahí, acompañado, pero bueno, la verdad que, que sea lo que Dios quiera, ¿no?, hay que sea lo que Dios quiera, y pues en el escenario soy de todas, pero pues en casa, ahí está ocupadito, perdón. Es un espacio más grande, pero dispuesto para que entren todas las fans, para que te apapachen, para que te sigan en redes sociales, y para que sigan cada uno de tus éxitos musicales, porque como bien mencionabas, va empezando y Leandro Ríos viene con todo, ¿no es así? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, esto ahora sí que, pues, imagínate que bendición de abrir los ojos y abrirnos a los mochis, yo cuando uno, muchas veces, ni siquiera, pues se da la, se la cree que va a salir de su tierra, ¿no?, de Nuevo León, y estás cantando por allá, y bueno, que se te abran tierras como Sinaloa, que se te abran tierras como Sonora, como el Bajío, como el sureste, ya que, primeramente, en febrero ya vamos a pisar Estados Unidos, entonces, la verdad que nos han llegado muchas bendiciones, que esperen también a toda la raza el tema nuevo, que a partir de febrero va a salir, se llama un ranchero en la ciudad, para que, para que lo esperen ya, el video también, y bueno, bueno, ojalá y lo sigan apoyando como han apoyado, salió de hoy, le todo bien, este, el de debajo del sombrero, y bueno, que chequen en YouTube, porque tenemos toda la, la videografía desde, desde ya hace ocho años. Ok, y ahorita estás en Sinaloa, y quiero que me saques de ese mito, ¿qué desierto hay que debajo del sombrero, pues, hay un hombre ranchero? Híjole, pues, soy más ranchero que el chingado, la neta que, pues, yo me formé, yo me crié en un rancho, que, que se llama Los Ramones, Nuevo León, que tenemos a un tocayo de tu pueblo, del Carrizo, allá también tenemos un Carrizo, ahí en Los Ramones, y la verdad que, te digo, pues, yo me porqué entre las patas de los caballos, entre la criada de los animales, y, este, y ahora sí que, pues, la música, ¿no?, siempre con un sueño de, de poder llegar un día a cantar, y, bueno, hoy se nos da la oportunidad, y, y, bien, bien contento y orgulloso, y agradecido con mi padre, que está en el cielo, que haya forjado un nombre, sí, porque, la verdad que estoy pegado a la realidad, y, y esto de cantar no me hace más grande que nadie, simplemente cumplirme mi, mi gusto y mi sueño, que es, que es cantar mis canciones, ¿no?, pero, yo creo que, no hay pelón más honrado que el que vive debajo del sombrero. ¡Eso!, ya lo dijo Leandro Ríos, ¿no?, pero bueno, ya estás a puntos de subir al escenario, ¿algún mensaje para todas las chicas y todos los chicos de por acá, de Los Mochis, Sinaloa? No, por todas las chicas de Los Mochis, les mando un beso, un abrazo, muchísimas gracias por apoyar esta canción, esperen lo más residente, a los compas, les mando un fuerte saludo, un abrazo, gracias por, por atraer en las troconas, en las parrandas, gracias por traer la música de un servidor, pues, bueno, nos toca estar aquí ya por primera vez, espérennos pronto y en un masivo, para poder, ahora sí, complacer a todos Los Mochis, y no se olviden que aquí llegó un amigo de ustedes con su música norteña, que se llama El Penco Leandro Ríos. Para quedarse, oiga, ¿ok? Yo soy Yasmin Mesa, él es Leandro Ríos y nos vemos a la próxima. Hasta aquí llegamos el día de hoy con tu programa Norteando, pero sigue norteando con nosotros en nuestra próxima emisión. Aquí, por www.tvlosmochis.com, el canal de televisión de la ciudad de Los Mochis.